El cerebro que está consumiendo drogas tiene un cambio estructural y funciona. Imagínense que la dopamina va a abrir una cerradura. Esa cerradura es el receptor, ¿de acuerdo? Y se va a producir un efecto. En este caso sería pues la sensación de bienestar, etc. Entonces el número de receptores se reduce y entonces cuando una persona que ya es adicta a las drogas deja de consumirlas, uno de los problemas importantes que surge, que creen que sea, ya tienen muy poquitos receptores. Entonces le quitamos la droga y entonces tiene que quitar la dopamina. Podemos ver como el cerebro cambia totalmente. ¿Entiendes? ¡Pero! 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 ¡Pero!